Bueno, a propósito de Frank Sinatra, hoy se cumple el nuevo aniversario de su muerte ocurrida veinticuatro, veintiún años atrás, algunos mensajes llegan Frank Sinatra, lo más conspicuo de la mafia newyorkina Sammy, Sammy Davis Jr. decía que Frank Sinatra era buen cantante pero mejor traficante Bueno, yo no sé si Sammy Davis Jr. dijo eso pero si lo dijo, te diría te diría que debe ser el mejor traficante de toda la historia de la humanidad y del universo porque si es mejor, incluso que como cantaba y yo desde mi opinión básica y muy, muy, muy limitada porque no soy un melómano no... a ver cómo lo digo no ubico, no identifico a alguien que cante mejor que Frank Sinatra para mí es lo... así, en la cumbre en la cumbre, bueno, por algo le decía la voz seguramente... es para mí como... como Messi no, como me... a ver, el que hace todo y parece que no hiciera ni un solo gramo de esfuerzo para hacerlo digamos, para mí es como síntesis de cualquier profesión ¿entendés? y dice... ah, pero es sencillo entonces esto de jugar al boxeo de hacer un boxeo ah, es sencillo esto de hacer goles ¿no? ah, es sencillo ¿no? viste cuando me decís, es sencillo bueno, para mí Frank Sinatra canta como si nada como si nada y ahí radica la... bueno, un saludo a... pero bueno, también es cierto que se le acusaba de estar muy vinculado a... a prácticas delictivas vinculadas a... a la mafia 099-894... 8... 099-894-987 buen día gente, muy recomendable el documental sobre Sinatra en Netflix es verdad, hay un documental... ¿cómo se lleva usted? Álvaro Elcuri, buen día, bienvenido buen día, buen día, estaba escuchando con atención a ver de Frank Sinatra estaba pensando algunas bellezas que dijo Frank Sinatra del rock and roll, que era una música para degenerados así que había... ah, no, porque... poco menos que matarlos a todos era un tipo intenso ah, pero ¿de qué estamos hablando? no, no, de las opiniones que él tenía acerca de la vida entonces volvemos... un gran perjudicado por el rock and roll quememos, quememos, ya mismo vamos con la antorcha a quemar la obra de Picasso ya mismo, sí, sí, sí porque no era buen padre, no era buen esposo y de Michael Jackson también bueno, claro, supongo que Michael Jackson está más lejos pero acá lo tenemos, el parque Rodó lleva un fósforo, aporta un fósforo claro, claro ¿qué estamos diciendo? ¿no? estamos hablando del que... estamos escuchando por lo que cantó no, era un tipo es como, mirá yo me llevé una gran decepción con Charlton Heston Charlton Heston que terminó siendo, desde mi perspectiva claro, para muchos de mis compatriotas es una maravilla el club del rifle el club del rifle las posiciones hiper recontra más que conservadoras, reaccionarias ¿verdad? acerca de la vida, el mundo las relaciones entre seres humanos ni hablar con los que tienen orientaciones distintas de cualquier tipo ¿no? en fin el cuadro de fútbol las pieles bueno, en fin para mí representa casi, casi todo lo que no soy ni quiero ser pero me gusta como actuaba ¿verdad? sé separar esas cosas sí, sí por supuesto y después puede haber alguno que sea un gaucho bárbaro que coincida en todo uno esté más o menos y a lo mejor ¿qué mal que canta? hace las cosas mal ¿no? no, no están los que le hacen bien también ¿no? bueno, 099-894-987 los mensajes todos nos ayudan a poner la mañana en camino es el momento de iniciar la columna de Álvaro del Curi los psicólogos no sirven para nada madres entre la felicidad y la furia a propósito del día de la madre a propósito del día de la madre yo estuve todo el día en un taller de terapia de parejas en el centro encuentro bueno, que es mi casa ¿cuándo? el fin de semana grupo de formación y hablamos de parejas y hablamos mucho de la maternidad en fin, de la situación de la mujer en estos tiempos salgo del taller y se me ocurre meterme en un shopping día sábado previo al día de la madre habré estado en el shopping 10 minutos pero de media hora en entrar y media hora en salir ante la manifestación marabunta de gente supongo yo buscando regalos para mamá este y algo me inspiró tenía ganas de hacer algún dibujito algo con el día de la madre entonces dibujé una madre furiosa mejor dicho no la dibujé a la madre furiosa lo mejor de la madre furiosa es que no aparece la madre furiosa no la dibujé no la dibujé pero dibujé un nene un poco Diego, lo voy a decir Diego, vamos a poner junto con la foto de de Alvarito la viñeta esa el dibujo que ya está igual en las redes porque lo hemos publicado en donde le tiran el regalo por la cabeza al nene este porque la mamá está furiosa porque no le ayudan en la casa porque se levantan tarde porque tiene que limpiar los platos sucios que dejan porque no le hacen los mandados porque no comparten las tareas con ella porque nadie se preocupa por la logística y esto es lo que uno escucha todo el tiempo este en el consultorio y en la vida el reclamo de mamá en este caso de la mujer de la pareja en general te leo uno de arranque dale da por su voz parece escrito por alguien que que hace la claque de la de la columna dice que lo no parece que quisiera decir que lo parió que lo parió parece que al curi me ve arranca así justo el tema de hoy parece increíble tengo una hija de veinticinco años que se mudó de casa con unas amigas y viene cada viene a cada rato a casa a buscar comida o alguna moneda agrega la amo pero me da un poco de bronca arriba y gracias amigos si si hubo un montón de de comentarios cuando publiqué y la mamá esta este ante bueno el el chiquilín que la quiere homenajear este ya está furiosa y le rechaza los homenajes y este muchacho le dice bueno pero es tu día que querés que hagamos a ver porque ya está tan furiosa que no la puede calmar con nada y la madre le contesta que quiero acá tenés una lista mira primero limpian toda la casa los baños pasan la aspiradora encera lustran los muebles cortan el pasto bañan al perro juntan la caca lavan la ropa la cuelgan después la descuelgan la planchan cuando terminen con eso hacen los mandados cocinan para toda la semana guardan en el freezer lavan todos los platos la mesada y el piso yo me voy con las chicas y el profe de Zumba a un spa ya tenemos todo arreglado ah les dejo la factura sale medio caro pero bueno pero mamá le dice el chiquilín desorientado estudié y te vas por eso me tomo el día chau bueno esto generó bastante empatía cuando lo publiqué pero vos sabés que el año pasado no voy a mencionar a los protagonistas el año pasado estuve en Argentina con un amigo argentino ¿no? sí y y no sé qué cosa hablamos che y este domingo ¿qué haces? ah este domingo no puedo hacer nada porque tengo a los dos nenes en casa es padre de dos hijos y los dos hijos tienen mamás diferentes ¿estamos de acuerdo? pero lo curioso es que ese domingo era el día de la madre ¿no? entonces ya ¿te das cuenta? ¿cómo hacemos? la madre no está se fue con el novio de ahora a pasear porque es el día de la madre aguantame aguantame los chiquines claro pero no es el día del padre es el día de la madre me decía más allá del juicio de valor que cada uno que cada uno vea bueno hay hay movimiento ¿no? el día de la madre lo que quiere la madre según la viñeta de Alor Curi pero algunas en los hechos reales oh me tomo el día libre dejate de bromar me voy con las chicas a bailar zumba con el profe que está buenísimo mientras tanto hay como un exceso de honestidad lo que yo claro mientras tanto ustedes hagan lo que yo hago siempre sin que sea mi exclusiva obligación y que ustedes entienden implícitamente que lo es ¿no? es de locos una de las grandes reivindicaciones que uno escucha más allá de las reivindicaciones es a uso nostro que aparecen en los medios de la mujer en estos tiempos la mujer real la mujer de carne y hueso en el consultorio está reclamando esa ayuda en su vida cotidiana que yo les digo muchas veces a las mamás que 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 me dicen en consultorio pero vos te das cuenta no hacen esto no hacen lo otro parece mentira no se dan cuenta de todo lo que yo hago yo les digo ¿sabes qué? la verdad no porque a ver vos te das cuenta de lo importante que es tener luz eléctrica o saneamiento ¿se pueden pensar? bueno si bueno por un día te quedas sin luz eléctrica o se te tapan los caños y esta que te vuelve loca las tareas que parece que se hacen solas nadie percibe su importancia nosotros tenemos luz eléctrica todo el tiempo saneamiento todo el tiempo no le damos valor Ángel María Luna ¿te acordás? que decía la democracia es igual son como las heladeras solo advertís la importancia de ellas cuando se descomponen tal cual tal cual mientras tanto o la minimizas o la maltratas ¿no? pero cuando se te rompe la heladera ahí te acordás digamos que esa mamá heladera saneamiento luz eléctrica no le luce no le luce la actividad y entonces yo bueno pero a ver ¿por qué no decís miren que la heladera funciona lunes, miércoles y viernes? los otros días tienen que funcionar ustedes o esto que yo hago no lo puedo hacer en tales horas hay todo un tema allí de que ese trabajo que hace mamá es una mezcla de trabajo pero también de demostración de afecto muchas veces cuesta decirlo esto así y a veces asumirlo entonces mamá ante mi equiparación con los artefactos domésticos el saneamiento no se siente muy cómoda porque es un acto de amor también las cosas que que ellas hacen y les cuesta comprender la falta de empatía con lo que ellas hacen pero entonces no me registran no registran mi afecto no registran mi cuidado no registran todo el el esfuerzo que yo pongo en base a esos sentimientos otra vez es como la heladera es como el saneamiento lo dan por hecho lo dan por sabido de hecho cuando logramos revertir estas situaciones hablando en terapia de pareja o en terapia familiar los chiquilines perciben perfectamente bien la importancia de las cosas que hace mamá cuando mamá no está cuando mamá no lo hace cuando se van a vivir solos cuando van a un campamento ahí sí lavan platos ordenan la casa lavan tienden las camas tienden las camas hacen todo mamá enojadísima cuando yo no estoy yo que sé ahí haces las cosas pero en casa no lo haces no los chiquilines otra vez si vos das tan por seguro ese afecto esa contención ese trabajo ese amor incondicional justamente en el gran mérito que tiene está su principal debilidad hay tanta incondicionalidad y tanta seguridad en que eso está que entonces no te lo valora o sea que yo era un muchacho un muchacho joven pero no era un niño yo que sé este cuento yo tendría a ponerle entre 16 y 19 años ¿está? más o menos en ese contexto por ahí por ahí quizá más cerca de los 17 bueno no importa por ahí y me acuerdo que tenía un amigo y una vez fui a la casa de él y me dijo uy mamá no me dejó comida ¿no? es que está enojada conmigo y me dijo si cuando cuando se enoja no no me deja comida ¿no? o sea muchachos ya grandes que podemos hacernos de comer ¿se entiende? claro eso voy y a mí es como que me hubiera dicho no sabía lo que quería no podía entender no estoy diciendo ni uno está bien ni uno está mal ¿se entiende? sí porque no me imaginaba ningún escenario aún con cierta discusión con mi vieja que mi vieja no te diera no sé si el tema era la comida o lo que fuese yo cuando llegaba de noche siempre había algo para morfar que me dejaba ponele ¿no? que me dejara ah no discutí contigo no sé qué no me entró en la cabeza esa posibilidad no la tenía en el radar fue como un descubrimiento que podía que las relaciones entre madre e hijo podían ser de otra manera en la en la gran incondicionalidad y la presencia y todas esas tareas que mamá hace con afecto que solamente mamá lo puede hacer con ese afecto está en el gran mérito está la gran debilidad porque los otros no lo hacen como ella y después viene también la dificultad en los acuerdos porque mamá se enoja porque cuando le hacen la tarea que ella hace no la hacen como ella ¿qué quiere decir esto? no lavaste los platos bien no cocinaste como yo cocino o te olvidaste o cuando tenés que resolver vos la comida pedís en la pizzería y yo lo hago con amor y con afecto y vos no estoy hablando de estos acuerdos que las madres no consiguen con el marido con el compañero con el esposo con los chiquilines grandes con quien sea porque mamá está pidiendo una reciprocidad que muchas veces es imposible mira otra vez más estás molestando porque en realidad lo que estás poniendo me parece eso es una mirada crítica al fenómeno claro y está bien porque para algo sos un psicólogo que no sirve para nada pero atención que no estás siendo compasivo con la figura de la madre en la conducta de la madre de algún modo vuelo corríjame que vos estás diciendo mirá que muchas de las cosas que pasan es porque A vos las generás B vos las provocás C vos te las ingeniás para que continúen ocurriendo mal para de ese modo tener el latiguillo del reproche o de la quita los psicólogos que no servimos para nada en el consultorio en la terapia individual no tenemos más remedio que responsabilizar a las personas de esas conductas de las cuales son desfavorecidas o cuyas consecuencias caen sobre nosotros el amigo Sigmund Freud gran maestro y referente de todas las corrientes psicológicas a vos que te gusta pelearme con Sigmund Freud decía dime que te corresponde a ti de aquello de lo que te quejas porque aquí en el consultorio no vamos a poder hacer otra cosa que modificar lo que vos haces esto lo agregue yo Freud no hablaba tanto de modificación de la conducta toma moderno pero bueno le agregamos a Freud pero si no llegamos a esto entonces culpando a los demás son los chiquilines que son malos y desagradecidos es mi marido que es un vagoneta son otros no conseguimos que las cosas cambien entonces siempre es te reboto la pelota ¿no? me quejo que horrible que patos son unos vagos está bien son unos vagos pero vos podrías hacer algo para que los vagos sean un poco menos vagos son unos desconsiderados bueno pero mirá que si vos decís las cosas como corresponde les pedís tales y cual cosas concretamente le decís anda a la feria en vez de darlo por sentado de que van a ir para ayudarte igual decís anda a la feria pero le tengo que decir cada vez que necesito que vaya a la feria si le tenés que decir cada vez porque no les sale del alma y del corazón ir a la feria como vos como no y no a vos te sale así y a ellos les va a salir distinto la idea es que vayan a la feria mirá que tocaste una fibra me parece hola mi madre tuvo un gran día el domingo próximo pasado en la víspera de ese día recibió la grata presencia de mi hermano de casi 50 años que se separó y se instaló en el hogar de los viejos lo dice Jorge el regalito 099894987 querido Alejandro caminando el mes pasado por Nueva York en la en Italy encontré esta foto o sea que este muchacho estuvo fichado y es la voz sigo con esperanza lo dice Alma que manda saludos y creo acá ah claro está viendo este afiche es muy conocido esta fotografía de Frank Sinatra cuando fue jovencito preso fichado por la justicia no me acuerdo anda a saber por qué por qué delito seguramente a esa altura todavía un delito medio menor imagino 099894987 camino Frank es mejor que Frank mejor que el zurdo miles de horas de tablado tiradas a la basura lo que tiene el zurdo lo que le gana Frank Sinatra que habla el español mucho mejor que Frank Sinatra y además con el zurdo en particular fuimos a nos fuimos de viaje con el zurdo fuimos juntos a México a Francia a España en un viaje de teatro en el año 92 siglo pasado literalmente canta muy bien y punto no hablemos más lo dice Juan bueno se ve que soy yo el que tiene el gran entusiasmo por Frank Sinatra los oyentes de la mañana en camino no tanto 099 no me gusta la idea mira a propósito de lo que hablabas no me gusta la idea de que me ayudan en realidad no se trata de ayudar a la madre se trata de participar de una tarea colectiva por supuesto lo que pasa es que yo estoy tratando de un poco peleadoramente ayudar a que mamá sea ayudada entonces mamá a ver si estás esperando que los otros lo hagan como vos no lo van a hacer como vos lo que vos necesitas en realidad es que lo hagan que te ayuden que pero el lugar tuyo es tu lugar no lo van a hacer como vos no van a ser vos no lo van a sentir pero lavar los platos ayudar a alguien significa que yo ayudo al señor que hace ladrillos porque su tarea es hacer ladrillos pero mamá quiere que lo hagas con amor pero la tarea de mamá no es lavar los platos por lo tanto el concepto ayudar quizás esté equivocado la tarea de mamá es dar amor lo que pasa es que el amor se materializa en lavar platos y en limpiar cosas pero ella quiere que lo hagan con amor como lo hace ella y eso es lo que mamá no consigue y eso es lo que la frustra no lo estás haciendo con suficientemente amor con suficiente cuidado o con suficiente dedicación en pocas palabras como lo hago yo mamá no pidas que lo hagan como lo haces vos alcanza con que lo hagan ahí está un poco ese núcleo frustrante que parece que vas a vivir frustrada para siempre jamás y conozco desenlaces malos, negativos peleas eternas ofendimientos cortos circuitos que duran mucho tiempo porque mamá está muy enojada porque quienes viven con ella no son ella mamá no insistas en que sean clones tuyos tengo un primo segundo un poquito más grande que yo que históricamente se queja de su esposa porque primero es como una usina constante de queja de que no recibe apoyo y o reconocimiento ¿no? porque a veces alcanza con el reconocimiento ¿no? y la otra cosa es que cuando este primo intenta ayudarla no en condición de hijo sino de esposo recibe quejas de que la bolsa de la basura la tiraste mal mezclaste la basura con no sé cuánto te quedó el vaso quedó opaco un montón de otras cosas y otra cosa que reclama que me parece interesante es que cuando llega la hora de comer cuando se juntan con los con hijos cuando se juntan a la hora de comer la madre nunca está porque está haciendo cosas para los otros claro, claro, claro y cosas que según la lectura de esta persona las pudo haber hecho antes para estar todos juntos al momento entonces dice que se las ingenia según esta lectura ¿no? que no es objetiva se las ingenia como para que cuando llega el momento ¿y dónde está mamá? ¿y dónde está? dale Leti vení se me acabó el nombre ah, dale Leti dale, vení Leti hay mucha ahí viene ¿no? sí, viene pero es como la que nunca está para las fotos ¿notaste eso? escúchame en una familia siempre hay alguien que nunca está para la foto el que más trabaja dale, vení suele pasar que es el que más trabaja pero además hay otra cosa yo les pongo una metáfora futbolística y no les gusta la metáfora futbolística yo digo mamá vos sos Messi Messi es el cra del cuadro pero no lo puede hacer todo los otros tipos del cuadro son 10 más lo ayudan a Messi a que sea un cra le devuelven la pelota le devuelven la pared le hacen el pase de gol y Messi hace el gol ahora si Messi les pide al resto del cuadro que sea Messi va a sentir que el resto del cuadro le falla no son como yo no no son como vos es tu cuadro te pasan la pelota te ayudan van corren a la misma velocidad te quieren mucho te dan unos abrazos unos besos impresionante pero si vos pedís que sean vos ni siquiera como vos que sean vos te vas a frustrar mucho y vas a estar muy enojado bien por eso ponía entre la felicidad y la furia muchas veces cuando a las mamás las confronto con su furia llegamos a que mamá está esperando cosas que no hay mensajes que llegan me gustó eso de irme con mi profe de Zumba pero si las chicas al curi que ideas doy los psicólogos al curi ante las tareas estaba muy estipulada ni se ocurría decir ni lavo ni se ocurría decir ni lavo los platos un domingo estamos en tiempos bisagras y no están claros los roles tiempos de cambios bueno a ver yo soy el que vengo estaba releyendo el libro la guía de madre en donde hablamos de las madres largo y tendido que es de Editorial Aguilar de 2007 estamos en 2019 hace 12 años de este libro ya hablábamos de eso hace bastante tiempo claro que los roles no son los mismos de antes claro que hombres y mujeres vivimos en mayor igualdad y mayor consideración de nuestros derechos y mayor respeto yo diría hay mucho del patriarcado ya deconstruido estoy utilizando palabras que están muy de moda ya muchas de las cosas que antes roles que la mujer estaban establecidos y era su destino manifiesto en la vida vos sos la que tenés que tener hijos vos sos la que lo tenés que cuidar si no tenés hijos poco menos que no existís etcétera etcétera todo eso está muy deconstruido hoy por hoy ahora ¿qué pasa con esto? como yo digo siempre había un conjunto de reglas que tiramos a la basura entonces ahora vivimos en una convivencia sin reglas habría que convenir eso en forma explícita lo que muchas veces las mamás olvidan es que como no hay reglas mamá poné las reglas ya que vos estás demandando que existan ciertos acuerdos eso necesita tu intervención de otra forma más que decir no lo hacen no me ayudan más que quejarte vos querés que hagan cosas pero tenés que proponer que las hagan no des por sentado mamá muchas veces da por sentado que las van a hacer porque la quieren no va a pasar te quieren mucho pero se levantan tarde te dejan todo sucio no te ayudan entonces el amor no se traduce en tareas domésticas como de repente para ti sí mamá no esperes eso tenés que ponerlo en palabras tenés que pedirlo trabajito extra para mamá disculpas 099-894-987 hola Ale Álvaro todos que bueno que estemos apostando a estos temas analizando paradigmas porque hay tantas mamis como tantos hijos parejas y familias que hacen nuestro rol tan cargado afectivamente y culturalmente gracias lo dice Ana de Bikman parece que mamá es la única que ensucia la casa come desordena la casa deja el baño en condiciones en el fondo todos somos egoístas y buscamos lo que más nos conviene 099-894-987 y para terminar con el tema anterior de Sinatra ah pero mira el comentario este va a mi cancha porque dice Rafael se dice que es el Sinatra español Rafael ¿verdad? el niño Rafael yo soy aquel te llevo te llevo que te guste Sinatra ahora Rafael ya no te la llevo para mí es insoportable no 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 tenés idea de lo que estás diciendo probablemente un maestro un maestro un maestro un maestro del canto de la dicción de es una cuestión de gusto por supuesto no no pero no es cuestión de gusto porque uno puede a ver a ver a ver uno puede advertir que tal cocinero lo que hace no te gusta lo que cocina pero que es buen cocinero o cantante o bueno incluso en políticos ¿no? si pasa que la comida que cocina de repente tal cocinero me gusta tan 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 poco esa comida que entonces no sé ni siquiera juzgarlo Rafael es un maestro lo vi una vez en vivo y me mató me mató pero admito que me gusta porque más de chico yo lo escuchaba y me gusta Rafael y estamos en un momento donde como es los costados terraja se pueden dejar aflorar no pero Rafael a ver Rafael Luis Miguel tipos con una técnica que vos hiciste yo no puedo soportar una canción entera no no yo no tengo un solo disco de ellos pero la verdad no tengo bueno hoy día ya no se tiene disco de nada ¿qué son los discos? no si están de moda ahora se escuchan los vinilos bueno los vinilos tenés razón bueno Alvarito muchas gracias querido amigo bueno seguimos la semana que viene ya volvemos con la mañana en camino